Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukka quiera Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chun-Li Un bofetón a tu compa Willis Mee Móntate en la nave, tú ni Irene, for a speed Eko, my car, te está rompiendo en el IG Se puso rojo cuando el conmigo chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la Gloc Ella es su pompa poteo Como un twerkeo porque yo lo vea Yo le llego donde sea Le caigo a tu alteja solo pa' que vea Eligo pero el OG E-O-G Cush, sube, baja, modo Gentai, pero todo No, no, no fu Amo el Tami, sufi, chin, no tira mona Ando con el poli, no con la policía El chino era sapo y ni Alex lo sabía Dándome la vida bebecita que quería Portando OG de califa y notarlo de mía, callao Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El coral lo tengo como rompecabezas Tu bolito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de chumli Un bofetón a tu pompa Where is me? Móntate en la nave, tu ni DNA for speed E-E-E-E-E-E-C-A, ta rompiando en el LG Ella su pompa portea Como un twerk girl pa' que yo la vea Yo le llego donde sea Le caigo a tu alteja solo pa' que vea Una takú, una como tú, con el toto rosa como Majimo En el PVT me baila en la pared, con el que fusiona de Vegeta y Goku Y yo cuando, te veo perreando Sin trope en mi cama, como Julie Loma, mientras estoy jugando Nintendo, no con tus sentimientos Como Puka Kerou, Johanna Suhara, me voy envolviendo Un cosplay, bebecitas de Julie Un bofetón, a tu compa Willy Smith Móntate en la nave, Tony Danny, for the speed Como el Westlider, rotundo con el LV Chiquiri, bam, bam, bam Chiquiri, bam, chiquiri, bam, chiquiri, bam, chiquiri, bam, bam Dime, 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 play it all Ella llegó, ve con el francés Ella, baby, me voy envolvido Ya, 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 ya Ya que tú eras mi anime, mentira y le llegué, yeah, yeah Westlider, westlider, westlider Yeah, yeah, yeah You know I can't see you step away You know I can't see you right in You just talk to me about the shit you're facing We overcome all our challenges together I'll be the answer to all of your problems Hmm 져 You know what? Me Ignaté